Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual se conmemora el 3 de diciembre, el director del INGUDIS, José Grimaldo Colmenero, informó que la red de transporte público adaptado se fortalece con la entrega de siete nuevas unidades de la red de transporte público adaptado, la cual es un ejemplo nacional. A ocho años de la creación del instituto estamos por avanzar, estamos comenzando a generar y eliminar esas brechas de desigualdad. Si me lo hubieran dicho hace ocho años, ¿en dónde y en qué plataforma hubiéramos estado? Yo no lo hubiese creído. Entramos acá con más miedo que con saber qué hacer. Entramos y arrancamos y agarramos el barco con más incertidumbre que con presupuesto. Poco a poco todo se fue acomodando y hoy Guanajuato es un Guanajuato incluyente, un Guanajuato que te presenta nombres y apellidos, historias que hoy te quieren, entre otras cosas, inspirar. El Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad estableció siete convenios con diversos organismos y entidades de la Administración Pública Estatal. En los servicios del Centro de Rehabilitación que se ubica en el Parque Guanajuato Bicentenario, en Silao, se brindaron 9.249 servicios y 847 personas fueron atendidas por primera vez. Se otorgaron 1.551 credenciales a personas con discapacidad de los diferentes municipios del Estado. Guanajuato es una de las pocas entidades que cuenta con un Centro de Desarrollo Tecnológico para Ciegos y Débiles Visuales, donde se han atendido a 206 personas a través de consultas de rehabilitación visual. TV4 Noticias